Melecureguariqueño Paso a paso en mi caballo recorreré vecindarios en cada rincón que llegue Porque hay bonitas mujeres, mujeres lindas y uno sale entusiasmado En Ortiz me han encantado los besos de una trigueña Mi muchachita Ortiz seña porque me agradan los de ella Porque besan bien sabroso como el invierno copioso quiero ir de vez en cuando Sé que me están esperando en San José de Tiznao, Laguna de Piedra y Río Verde Y tienen ganas de verme, esas flores de mi ya no me tienen enamorado Y allá en el Bostero, Tamanaco, El Jobo, El Páramo, La Romereña, Paso Real de Macaira San Rafael de Orituco, Cañaveral, Carrizal, Las Palmitas y El Corozo Arpa José de Chile Quien no se va a sentir alegre al ver una calaboseña Catira calaboseña porque tu pasión encierra la ternura apasionada Cuando esté la luna clara yo quiero estar en tus brazos Por monte oscuro y el rastro está la que me enguallaba cerca de Guardatina No importa si me olvidara su boquita de guayaba lo importante es que la extraño Por ahí en el fin de año me llegaré a Camaguar Estero luna y palmar porque quiero visitar a esos lindos pimpollitos En guayaba y uberito quiero estar unos cuatro días Chaguarama y el sombrero llegaré en el mes de enero de medianoche pa'l día Para quedarme con ella regalarle las estrellas a una de Santa María Esto es pa' que lo bailen el guapal, el valle, matafrailes, las piedras, sabanota, tigüigüe, memo, el calvario, aguaro, guariquito, roblecito, agua verde, caro, herrado, garcita, chupadero, caño, el diablo ¡Espérenme en Cazorla! Princesita de la Pascua no puedo pasar por alto Flores de bora y más tranto Santa Rita es un encanto de amor, ternura y respeto Me pierdo en el embeleso al divisar su hermosura Bajo el claror de la luna, por espino hasta palmana, llegaré hasta tu cupido Con una botella de vino, de champán o de cerveza para brindar en zaraza Hay atractivas muchachas pa' zapatear un joropo Con un golpe pegajoso que se forme el alboroto Con esas lindas mujeres, el socorro y las mercedes hasta cabruta llegar Alta gracia sin igualizar, José de Guaribe te llevo en mi corazón Un regalo hecho canción, mera cura guariqueño para que nunca me olvide Mera cura guariqueño para que nunca me olvide Mera cura guariqueño para que nunca me olvide Mera cura guariqueño para que nunca me olvide